después de la premiación. Amén, hermanos. Pongámonos de pie, por favor, y vamos a alabar al Señor con todo nuestro corazón. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Amén. 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 A los presos libertad, a los presos libertad. A los presos libertad, a los presos libertad. 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 porque te he visto junto al pozo, junto a la fuente de las aguas, estás en el camino del reino, porque te he visto ahí, te has quedado, te ha gustado, te has deleitado, un día te veré en el reino, un día te veré ahí, porque te vi junto al pozo de las aguas. Que sea fiel, 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 quiero ser fiel, fiel. Que sea fiel, 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 fiel. Que sea fiel, fiel, fiel. Fiel, 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 fiel. Fiel, fiel, fiel. Fiel, 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 fiel. Fiel, 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 f ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Damos, Señor! ¡Reside en mi corazón, oh Espíritu de Dios! ¡Llena mi corazón! ¡Quiero ser tu morada! ¡Quiero ser tu morada eterna! ¡Esos corazones que buscan mi presencia! ¡Esos corazones que anhelan, que anhelan con fervor! ¡Oh Espíritu de Dios, ven sobre mi vida! ¡Esos son los que yo ando buscando para ser mi morada! ¡Oh Espíritu de Dios, ven sobre mi vida! ¡Vamos! 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 El Espíritu Santo Hazlo Señor, por favor, esta mañana